Música En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de... Diga Que descienda hoy Que descienda hoy Que descienda hoy Que descienda hoy De esa gloria Música Un avivamiento Ando buscando El poder del Dios Ando buscando Un avivamiento Un avivamiento Ando buscando Música El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Espíritu 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo El poder del Espíritu 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 ¿Quiéname? 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 Espíritu Zando Usame, 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 usame Eso Usame con tu poder, usame con tu poder, usame Lléname, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname Abra Usame, usame, usame Lléname, 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 lléname Usame, 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 usame Siento un fuego que me están quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento un fuego que me están quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Siento un fuego que me están quemando Ya nada veo, pero el Espíritu Santo Habla En marcha Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, está cayendo Fuego está cayendo ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Lléname, lléname, 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 lléname Usame, 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 usame Como un rayo cayendo sobre mi Deja lo que te toca, deja lo que te llena Deja lo que te toca, deja lo que te llena Poder, poder, poder de Dios Poder, poder, poder de Dios Chámalame Él está para consolarme Él está para llenar tu vida Chámalame Chámalame Abre, abre, abre Chámalame Quema, quema, quema Quema, quema Sí Más Más Más, más, más Más, más, más Más, más, más ¡Ay, ya está el poder de Dios! ¡Cati, cabal! ¡Cati, cabal! ¡Cati, cabal! ¡Ay, ya está su poder! ¡Cati, cabal! ¡Cati, cabal! ¡Cati, cabal! ¡Habla, habla, habla! ¡Cati, cabal! ¡Cati, cabal! ¡Cat, cabal! ¡Cat, cabal! ¡Cat, cabal! ¡Cat, cabal! ¡Eres dispuesto para llorar el tesituro en Grecia! ¡Cati, cabal! ¡Cati, cabal! ¡Cati, cabal! ¡Cat, 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 cabal Habla, 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 habla Ahí está su poder Llega un cheque, todo el pecado Llega un cheque, todo el pecado Llega un cheque, todo el pecado Ahí está su poder Ahí está su poder La mano de Dios es el que te va a levantar Su poder es el que te da nuevas fuerzas Llamar a chupar, llamar a chupar, llamar a chupar Ya está la vez, ya está la vez, ya está la vez, ya está la vez Ya está la vez Llega un cheque, todo el pecado Llega un cheque, todo el pecado Llega un cheque, todo el pecado